Yo ahorita pago 5 de luz, 5 de luz cada mes y yo voy a pagar ahora 4 de luz cada mes. Entonces, mi responsabilidad es nada más pagar. El de enfrente, el condicionario, se va a encargar de mantenimiento, de que funcione, de que haya calidad, de que no tenga ningún problema, de atender las quejas de funcionamiento, sin que a mi ayuntamiento me cueste un cuidado. Ni le voy a poner dinero, ni el ciudadano va a pagar más. Simplemente, con lo que tengo, estoy solucionando un problema. Yo tenía como ayuntamiento un problema que la ciudadanía me exige durante muchos años y se lo voy a solucionar. Probablemente, no haya sido la mejor de la solución, desde el punto de vista de uno o desde el punto de vista de otro. Pero sí, es la solución al problema. Probablemente, no sea el ahorro que esperábamos en un recibo, pero sí hay un ahorro. Probablemente, no es la mejor tecnología, pero sí es la que nos soluciona el problema para que haya la orientación adecuada. Sin que yo tenga responsabilidades como ayuntamiento, y sí tengo el derecho de exigir una calidad de servicio. Entonces, aquí, yo me remito, o sea, a final de cuentas, el ayuntamiento en ninguna parte pierde, el ciudadano en ninguna parte pierde, y las posibilidades de ganar son todas. O sea, si el proyecto por algo no funcionara, o sea, no funcionara, fuera lo peor que hubiera en esto, lo único que vamos a perder es quedarnos como estamos. O sea, o nos quedamos como estamos, es lo peor que nos puede pasar, o mejoramos. O sea, eso está previsto, y está a todas luces, y está por escrito, está firmado, y no tenemos ningún problema, y está en los acuerdos de camino. O sea, no habría manera de que nos digan, aquí pierde el ayuntamiento. Ya la cuestión que se pueda decir, son muchas cuestiones políticas, más que nada, ¿no? Pero en sí, en sí, hablando en plata, nosotros, ni el ciudadano, ni el ayuntamiento, en sí como administración, pierden. Bien, nos queda la duda ahí, ¿cómo es posible que tan poco tiempo se hayan puesto de acuerdo los intereses de regidores para votar a favor de este proyecto? Porque es un proyecto que no tiene poco tiempo tiempo, vuelvo a insistir. El proyecto en sí ya lo traíamos muy claro, desde hace más de año y medio, que son años y ocho meses, para ser claro. Entonces, no es posible... Una licitación, ¿no? Una licitación, una concesión. Sí, lo que cambió nada más es la forma, ¿no? Y les ponía el ejemplo, iba a comprar de contado, y mi bolsa iba a sacar, iba a comprar de contado, pero no tuve el dinero. Lo que estoy haciendo es, estoy comprando a crédito. Porque a lo mejor, en el valor de contado, yo me daba un descuento del 10%, y a crédito no me da ningún descuento. Ya no me... Pero yo tengo el bien, pues. Como cuando compramos, ahora sí, voy a poner... Vas a una molería, tú ocupas tener tu mesa para comer, te cuesta mil pesos, y no los tienes, lo sacas a crédito, y no tienes ningún ahorro. A lo mejor la mesa de contado me la dejaban en ochocientos pesos. Ese es el ejemplo más clásico, ¿no? No hubo un apuro, ¿eh? La verdad no hubo... Es que este tema, nosotros sí lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Probablemente, a lo mejor para la información de ustedes, y aquí, si cabe la disculpa, pues una disculpa, pero no son los procedimientos ordinarios el estar haciendo muestreo, ni pidiendo opiniones a toda la sociedad, con todo respeto lo digo, porque se supone que somos representantes de diferentes sectores sociales, ¿no? Y en una democracia representativa, así es como funciona. Si no, pues estuvieron pidiendo opinión, ¿no? Fue lo mismo que pasó con lo de la desaladurada. Voces a favor, voces en contra. Revisamos por qué sí, por qué no, y vimos y valoramos y todo. Y es un tema que también ya traíamos los regidores, no de ahorita, ¿eh? Ya teníamos meses con el tema, viéndolo, y viéndolo y lo revisamos en la conciencia. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo tan pronto? Pues porque no fue de pronto, ¿eh? Cuando empezamos esto, nada más éramos tres regidores los que estábamos pensando en el proyecto, y fuimos platicando uno a uno, y conforme fuimos avanzando, se fueron convenciendo más. Al punto es que, el único que estuvo en contra de este proyecto, ustedes lo vieron, pues fueron dos, ¿no? Uno por cuestiones políticas y el otro por intereses, pues también políticos, ¿no? Entonces, son los dos. Y en el tema de la desaladurada, pues igual fue lo mismo, o sea, ya teníamos casi con todos hablado. ¿Fue coincidencia que se votara el mismo día? Fue coincidencia, porque uno ya estaba dictaminado, y el otro se ve dictaminado, y también traían la presión los compañeros que estaban encargados del tema, de las cuestiones de los permisos y esas cosas con el semanal, que se quedó ahí y desconozco, pero traían sus plazos, que se le están venciendo, y la verdad, yo me tocó ver a la gente de, de los organizantes de la empresa, no sé si todos los días ahí en el ayuntamiento corretear un tema, ¿no? Entonces, sí había, y fue coincidente porque, también tenemos otro problema, nuestro alcalde no ha hecho cumplimiento a, a los acuerdos de cabildo en relación a las sesiones de cabildo en los tiempos. Entonces, el no sacarlo ese día, ese tema, pues nos iba a llevar a que no sabemos si en esta semana vaya a haber sesión de cabildo, como el que convoque es él. Si él no convoca ahorita, viene el progreso de Semana Santa del periodo este, y si no convoca, pues ahí se va yendo, se va yendo. Hemos tenido meses completos en que no se ha convocado una sesión de cabildo, y pues los temas están atorados ahí. Por esa razón es que, y vaya una disculpa, a veces tenemos que aprovechar, que hay una sesión y pues metemos todos los temas que tenemos pendientes, porque si no, no sale. ¿Ya no va a haber más posiciones en esta administración? ¿Ninguna más? Pues mira, no traemos ningún otro proyecto ahorita, ¿no? Ya veo difícil que saquemos una posición, porque no es algo que se saca, aunque se quiera ver, de un día para otro. Por lo repetir, este proyecto venía de más de un año, o sea, ahorita trabajar un proyecto nuevo, es llevarnos prácticamente todo el año, para cuando salgamos de la administración, apenas vamos a ir cuajando el proyecto, si funciona o no funciona. Y ya no nos tocaría a nosotros, en esta administración, sacar ninguna sesión de la tipo. Yo tengo, para decir una concesión, son dos cosas totalmente diferentes. Y ahí es donde dice, pues fíjate que convoqué hoy el 10.14 y para el día 21, que hubo cinco o tres días en medio que no son, que no fueron hábiles, que quedaron nomás dos días hábiles, no importa. Pues aquí todos somos contratistas, y a todos nos la ponen bien fea en los tiempos, y si no se cumplen, se declaran inválidas. Todos los contratos y los tiempos, no se marcan para un contrato o una licitación. Entonces, ahorita ya hay una compañía, que ya presentó una inconformidad, y pues se está diciendo que al cabo que no servía, que quién sabe qué. Creemos, y pienso que muy seriamente, por lo menos va a detener el proceso, hasta en tanto que no se observe la legalidad, de estos datos que estamos diciendo. Y no es que sea palabrería, son cosas de tipo legal, que se están manejando, y los argumentos que vemos, que sigue, pero que ya no había cumplido, que no presentó. Es un procedimiento que se va a llevar, yo creo que van a salir ustedes, y todavía no vamos a alcanzar, a llegar a todos los detallitos que lleva, un proceso de ese tipo. Quiero aclarar primeramente, que Mexicali, yo creo que define su situación de las luminarias en estos días, igual que nosotros, como una concesión. Igual, están trabajando en ello, no están ajenos. Tecate igual, Rosarito, a pesar de que, allá, dicen que en escena somos los más niños, porque aquí dicen, tenemos una solución, una solución. ¿Qué es la solución? Rosarito autorizó su concesión, firmó sus contratos y todo, prácticamente dos meses antes que nosotros, o sea, todo. Entonces, ahí yo no sé, ahí nadie dijo nada, ¿no? Pero sí está Rosarito también. Vuelvo a insistir, es un tema general, que tarde el tema no va a entrar en alguna parte, y ahí está. Pero Mexicali sí. En el pago, ¿no? De la... ¿Irevocable? No. ¿Aún con ahora es el judicial? Ah, no, no es así, ¿eh? Ese es un término anticipado del contrato de nosotros, a voluntad propia, lo establece el contrato. En el caso de no pagar, nosotros, se establece una penalidad de 1.5%, ¿sí? A la empresa, pero es sobre el monto de nosotros, o sea, no sobre el monto total, porque comisión no le detiene. Y otra, si nosotros dejamos de pagar a comisión, la energía eléctrica, automáticamente se puede en el servicio, aún, es una dependencia de gobierno, y eso, no es nuevo, ¿eh? Ha habido municipios que les han apagado la luz, y eso es conocido por todos. Entonces, ahí, el único tema, el agua la hemos podido dejar de pagar, porque el agua no nos la pueden suspender, nos podrán meter un productor, no nos la pueden suspender, ustedes lo saben. Pero la luz, dejémosla de pagar cualquier ciudadano, o cualquier gobierno, o cualquier empresa, y que la cortan. Así de simple. Y aparte hay que pagar reconexión. Entonces, por eso se consideró... vuelvo a insistir, el tema no es de un día para otro, y si bien es cierto, en la convocatoria se establecieron bases simples, que ustedes han participado, estoy seguro, no en uno, en muchos contratos de licitación de obra, y los paquetes, los paquetes son más gruesos que esta carpeta. ¿Sí? Sin embargo, los requisitos de esta convocatoria, si los revisaron, eran muy simples. Tus certificados, tu propuesta de cuánto nos gustaría, y la acreditación de la empresa como tal. Punto. Entonces, era muy simple. No se requería el gran estudio ni nada. Vuelvo a insistir, ¿quiénes participaron? Porque hubo inclusive gente de aquí, que participó, de socios de ustedes, que participaron, en la licitación. A la hora de la construcción, todos los que tenían la ventaja para construcción, eran los fabricantes, porque son los que traen el producto. ¿Cuál era el problema de un compañero de aquí, un ingeniero que participó? Pues le habla a la empresa, contra la que va a competir, para comprarle un producto. Porque nos lo comentó la empresa, pues ustedes son de aquel, ¿sabes qué? Me habla un ingeniero, para decirme que cuánto me dio el producto, cuando ya están participando. Pues es obvio, y ustedes lo saben, que no van a competir. Es darnos nomás, perdonen la expresión, la tomen con el dedo, decir que vamos a dar muchas vueltas al asunto, para que haya muchos. A final de cuentas, la verdad, llegaron, participaron. Después de la inscripción, no llegó nadie. Los que llegaron tarde, se les recibieron los paquetes, se está ahí. Pero sin embargo, no traían nada, para poder participar, a competencia. No traen muchos libros, los certificados, por lo que no se exigen. Ya no, las no, que no se exigen. Entonces, el tema ahí, es, no fue tan pronto. Son puntos de vista, y son muy respetables, pero no fue tan pronto. Sí se revisó el tema, se analizó, y la verdad, ahorita, me decían la otra vez, una persona, me dijo, es que, yo no estoy de acuerdo en la cuestión, yo quiero que se hubiera comprado, yo también quiero que se hubiera comprado. Porque la compra, nos implicaba, no es un ahorro de 50%. El problema es, ¿quién pone la gana? Ahora, si aquí, aquí pueden poner 100 millones de pesos, para hacer el cambio de sus generos, pues qué bueno, mira, sí, necesitamos empresas muy grandes, que son las que van a soportar eso, porque una empresa que presentaba, presentaba, su, su corrida financiera, con un financiamiento de un banco. Eso obviamente se inflaba, ¿eh? Abrevieron, su operación como regidores, la revisión de las cuentas del ayuntamiento, la operación de todos los programas, que debe de cumplir, porque nos estamos olvidando realmente, de cuál es la función de los regidores, pues no es en sí la operación, digo, la, buscar concesiones, y buscar, de cierta manera, pues, de este tipo de contratos llevados a cabo, es más bien, revisar la operación del ayuntamiento, buscar que los programas, que ya tienen establecidos, se establecen, se ejecuten correctamente, se pongan en operación, como en el caso del ramo 33, que no se ha ejecutado un solo peso, del 2012, entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿por qué? como que perdimos el rumbo, ¿no? Yo tengo que decir una cosa, yo soy responsable, desde noviembre, si no me equivoco, de la comisión de hacienda, y a mí se me entregó un rezago, de cerca, eran cerca de 40 y tantos dictámenes, rezagados, de hacienda, de este tipo de cosas, y ahorita, al día de hoy, no tenemos ninguno, estamos sinceros, ¿no se ha ejecutado un solo peso, en el 2012, del ramo 32? El problema es la estructura, porque está autorizado ya, porque ustedes no tienen que estar, a la supervisión, No, sindicatura está, a la supervisión, nosotros autorizamos ya, la transferencia, nosotros autorizamos, todo lo que corresponde, el programa, las obras, o sea, lo que correspondió a nosotros, como regidores, legalmente, ya está, desde ese tiempo, el problema del ejecutivo, uno se llama ejecutivo, el que se ejecute el tema, no, si el ejecutivo, uno lo supone en operación, si la sindicatura, no los observan, ¿qué pasa? Nada, los representantes son ustedes, ¿para cuándo es aplicar ese recurso? Deja, en el 2012, pues ya debería ser aplicado, ya debería estar aplicando, ya debería estar aplicando, o sea, yo no puedo decidir, en el ejecutivo, yo le autorizo, como parte del, le autorizo el ejecutivo, que ya cumpla con él, pero, si no lo hace, no le reciben, si lo realicen, no, si se le exhorta, no le recomiendan que, compañeros, compañeros, nos estamos hablando del tema aquí, el tema, al que vinieron los compañeros, los señores recibidores, con todo respeto a ustedes, podremos invitarlos, en otra ocasión, para que toquen el tema, el tema del número 33, pero ahorita, estamos tocando el tema, de la lombra, en el caso, por ejemplo, de la lombra, en el supuesto que, su defecto, la intimidación, ante el tribunal, convencioso, ¿qué va a pasar, con la empresa, en el momento, de la oficina, por ejemplo, el ritmo de que nos demanden, si se cancela el procedimiento, de la, de la concesión, ¿se volvería a generar? mira, no sé, no sé, porque es un supuesto, ahí, de lo que diga el tribunal, desde mi óptica, y lo que revisamos nosotros, es improcedente, porque la empresa, que está, demandando, va a empezar, no sé quién es el dueño, y sé por dónde viene, pero, punto y aparte, la empresa, no cumple con ningún certificado, dos, participó en tiempo y forma, entonces, si ellos impugnan, la participación, ahora, a mí el tribunal, no me ha hecho ninguna suspensión, yo no puedo mantener el proceso, porque no es, ninguna suspensión al tema, ellos solicitaron, antes del tribunal, era convencioso, pero, como tribunal, tenemos que ver, las dos versiones, y se va a dar un fallo, a final de cuentas, si nosotros, como ayuntamiento, aquí está, Raimundo, que pudiera poner más el tema, estuvimos apegados, a la ley, pues tenemos, el fallo a nuestro favor, si nosotros, faltamos a la ley, pues obviamente, vamos a tener un problema, pero nosotros, estamos seguros, que estuvimos apegados, punto y coma, a la ley, no se ha hecho ningún problema, a final de cuentas, todo depende de un acto futuro, que todavía no está resuelto, se tendrá que dar vista, al ayuntamiento, en todo caso, y el ayuntamiento, tendrá que dar contestación, a qué es lo que sucedió, para ver, si acredita o no, el interés jurídico, esta empresa, no vemos la posibilidad, que se otorgue una medida, de suspensión, si llegara a ser el caso, también tenemos, la posibilidad, de comentarlo con la empresa, a final de cuentas, a final de cuentas, hay tiempos todavía, lo que sería, muy lamentable, es que se detuviera, el proceso, en previa instalación, de las dominares, porque ahí perdemos todos, y principalmente, el pierde de la ciudad, aquí a final de cuentas, todo el trabajo, que se ha venido haciendo, es lo contrario, a lo que nos han pedido, que por qué no le dan más tiempo, no podemos quedarnos, de brazos cruzados, ante una situación, que ya hizo crisis, en este periodo, de administración, y es lo que estamos, atacando, esperaremos, las notificaciones, que pueda hacer, el tribunal de lo contencioso, y en su momento, será el jurídico, el ayuntamiento, el que determine, lo que corresponde a la situación.